hola soy Tizzo, bienvenidos a un nuevo tuto Tizzo hoy en cómo montar un server voy a dar varias opciones el server básico vanilla y server ya con bootkit y esto cada vez hay más gente que tiene versiones de para el vanilla lo podemos bajar de aquí la última versión aquí donde pone download ahora entraremos en la página y veremos lo que hay que descargar y luego en el de bootkit es en otra página que veremos posteriormente también voy a comentar muy rápidamente por si os queréis instalar el server vanilla pero la última versión la pre-release o lo que haya para bueno dejaré todas las páginas en la información también pondré música de fondo para que eso no para que no sólo para que no suene sólo mi voz que no sé hablar y tal así que bueno oiréis una musiquilla de fondo en estos momentos y nada vamos a entrar aquí bueno tenéis que entrar en minicraft.net y luego iros a download vamos adentro página creo que me estará oyendo pero sí en la página de download aquí no podemos bajar a la versión de minecraft.es pero bueno el server como tal está aquí abajo lo veis minicraft server.es no lo bajamos lo guardamos en una carpeta que es donde tendremos el servidor y bueno ahora veremos cómo ejecutarlo y demás esto es para la versión vanilla la oficial que esté en ese momento ahora veremos muy rápidamente cómo bajarnos la última versión pre-release tenemos que ir a la página de mohan que también la dejará la información por ejemplo en estos momentos cuando estoy grabando este vídeo la última en la 1.6 pre-release si cogemos un poco aquí abajo vemos aquí que tenemos ves de server fillets gear el punto hard punto ese punto hard si normalmente usáis linux o una cosa así y el punto ese para windows solo no lo suelen poner bueno pero imagina con dejar en mac también era para mac y linux el punto hard que tenéis que tener bajado java en todos los casos y para windows el punto ese lo baja y lo metes en una carpeta donde vais a tener el servidor como comentaba y listo vamos a ver ahora cómo bajar la versión de book it que es como para poner plugin la vanilla es sin plugins y la book it es con plugin vamos a ver lo deba en lo del bosque y bueno esto es la página del book it book it punto or normalmente bueno aquí podéis ir a jet craft book it y bajarlo aunque normalmente en los posts suelen tener las últimas versiones por ejemplo aquí vemos gratboot kit r 1.52 se reúnen a baile no vamos a que le damos aquí lo bajaríamos lo guardamos en la carpeta que repito y reitero esa carpeta es donde estará el server y lo ejecutamos de todas formas una vez bajado yo me voy a bajar ahora dos de ellos el vanilla y el otro y ejecutaré uno de ellos da lo mismo uno que el otro bueno si hacer una matización en el canal bus kit siempre es en un punto hard al dice la diferencia del otro que hay ls en este tiene que ser el heart podemos hacer un fichero punto bat para usar más memoria que también lo comentaré ahora muy rápidamente y así poder que el server tenga más memoria que la que usa habitualmente y así que vaya mejor pues eso una vez bajado tanto el exepo como el punto hard sea de van y la sala de crack book y lo tenéis que guardar en una carpeta por ejemplo poner la carpeta mi server y ahí lo vais a ejecutar y ahí va a estar el server de acuerdo pues nada vamos a la ejecución como todo bueno ya bajado el micro minigrass.server minigrass.server.es esto lo tenemos que ejecutar y generar una serie de ficheros yo lo voy a ejecutar y ya lo vais a ver ejecutado porque tampoco quiero enseñar mi escritorio ni nada simplemente que se vea es darle doble clic no tiene más misterio y tendrá que salir lo que veréis a continuación de acuerdo pues venga lo voy a ejecutar y ahora lo veis pues ya lo tenemos aquí ejecutando como podéis ver sale esta pantalla minigrass.server aquí la memoria que se está usando que se ha iniciado el server tal y cual y sobre todo lo más importante ha generado una serie de ficheros en la carpeta donde hemos metido el punto s o el punto jar independientemente ahora de todas formas ejecutaré también el de book it con el punto bad como comentado pues si ponemos gel veremos los comandos sin barra aquí los veis y para pararlo hay que poner esto bueno hay seis páginas de gel ponemos ponemos gel 2 gel 3 y van saliendo los los distintos comandos bueno gel 4 y van saliendo los distintos gel 5 y gel 6 que son todos los comandos que hay como comentaba ahora lo pararé con stop y volvemos a la carpeta para ver qué ficheros ha generado pues ya tenemos aquí los viceros que ha generado las ip es baneada los jugadores baneados este es el que venía por inicio en los operadores ops un log que es donde se guarda toda la información todo lo que salía en la pantallita del gel y todo eso y todo lo que se escriba en el chat se va guardando aquí todos los errores todo se guarda aquí en el server log la white list si tenemos white list y el server propiedad y punto propiedad y que esté muy importante ya que aquí tenemos que dar las distintas opciones del servidor este server propiedad y lo veremos después después de ejecutar el de book vamos ahora a ejecutar al de book y comentó lo también lo del fichero punto va bueno lo del fichero punto va ya estamos en crack book kit primero hay que crear un fichero que se llame star punto va hay que tener en cuenta que no tengáis las extensiones ocultas es decir en muchos windows las extensiones se ocultan entonces tiene que aparecer el punto va tal cual si veis que no tiene este simbolito sino éste vamos a ver es nuevo la forma de hacerlo el documento de texto y luego le cambiáis por ejemplo yo le he puesto estar pero le podéis poner el nombre queráis y el punto txt lo cambiáis por punto va si sigue con el símbolo este de txt una vez que le deis al enter es mal o sea si sigue así malamente este símbolo tiene que cambiar a uno de va vamos a borrar este porque ya tenemos el otro y ahora vamos a entrar dentro para ver dando el botón derecho lo que ha elegido más editar no metemos dentro del fichero y hay que poner una línea que ahora lo explicaré venga hasta ahora tenemos que poner esta línea pero bueno este es el bueno aquí falta un unas comillas esto es digamos la línea completa donde tengáis el java w y el minecraft punto ese o el fichero que hayáis elegido aquí faltan otras comillas el fichero que hayáis elegido yo lo resumo de tal manera que normalmente como el java puede suele estar en la ruta por defecto poder quitar todo esto y como el fichero va a estar en el mismo directorio que el minecraft punto ese también podéis quitar todo esto si no tenéis que poner en la ruta donde tenéis el punto ese en este caso no es minecraft punto ese sino que es el de book y aquí vamos a usar 1024 y 512 de mínima máxima y mínima momento mientras corta pego el bueno si lo tengo aquí no pasa nada porque se vea aquí se va a llamar así el que ejecutar no el punto ese sino así entonces volvemos a ver aquí y en vez de minecraft punto ese ponemos el fichero de de book y sería este archivo guardar y ya tenemos el estar el bat punto ejecutando o sea preparado este ya está preparado para ejecutarse también se le puede dar doble clic y si tienes el java bien instalado directamente se ejecutaría pero de esta otra manera pues digamos sale bastante mejor vamos a darle a editar y yo también lo que le suele poner es esto al final para que una aunque si no se ejecuta bien se queda la pantalla en negro ahí podamos ver lo que ha ocurrido vamos a guardar y con esto ya estaría repito sería java w o java punto ese dependiendo esto es para la memoria esto es el java que va a ejecutar el archivo punto hard el menos hard para decirle que es un hard y el nombre del fichero del server en este caso crack book y que se que me bajado 1.52 sr 101 está de aquí y el pause este es para que una vez que se acaba de ejecutar se queda una pantalla el negro diciendo pulso una tecla que ahora lo veréis vamos a ello aquí ya se está ejecutando el punto bad como podéis ver y vamos a ver que aquí ha generado todos los ficheros en la carpeta de plugin los tres mundos y luego de lo igual que en el otro caso van ip van es player ops el server lot y el server propietario bueno y la para comprobar que todo ha funcionado correctamente un momento voy a echar un poquito más para acá que no se ve podemos poner a ver si nos deja en la consola no está todavía creando ficheros bueno podríamos entrar en el servidor de minecraft y al pararlo pues terminaría otra forma es dándole a la equis y se ejecuta aquí tenemos el mapa del mundo el mapa del nether y el mapa del en y aquí es donde tenemos que incluir en la carpeta plugin los plugins que nos bajemos ahora vamos a ver el server propietis y luego vamos a ver un tema de los puertos ya tenemos aquí el server propietis importantes el puerto donde se va a ejecutar la wireless por si queremos ponerla así o no todos estos son propiedades luego vamos a ver la dificultad por aquí también esto si queremos que sea no premium hay que ponerlo en false si lo ponemos en true eso lo son cuentas premium y que más así por aquí bueno esto es el mensaje que saldrá cuando ejecutamos el server el número de jugadores el game mode por si queremos ponerlo en creativo y puesto false con y por aquí tiene que tener la ip del server ahora lo encuentro aquí que tendremos que poner la ip del server que ahora lo veremos al tema de los puertos y de las ip venga vamos a ella vamos a abrir una ventana de windows que es poniendo en ejecutar o en el buscar de windows cmd así aparece esta ventana negra y tenemos que poner ip config con esto nos dará nuestra ip interna que la 33 y la portada enlace que es donde está el router si sois de españa y tenéis movistar tenéis que ir por el portal alejandra para abrir los puertos el puerto que hay que abrir es el que hay en el server propietis que hemos visto antes comentar hay dos ip es la ip interna que es esta la 33 que es la red interior la de tu casa y la ip externa que lo veremos en otra página en internet ahora diré cómo encontrar y es la que tenemos que poner en la server propietis para que nuestro server salga para afuera es decir resumiendo si nosotros queremos conectar desde una red interna de por ejemplo dos ordenadores tú el tuyo y el de tu hermano tu hermano tiene que poner la interna porque estáis en la misma red dentro de casa pero si se la quiere detectar un amigo que vive en otra casa pues tiene que poner la externa como saber la ip externa ahora lo vemos vamos a ello para saber tu ip externa podéis buscar en google coles mi ip saldrán páginas como esta colesmipe.com y ahí ahí os pondré unos numeritos pues el número que sea que será la ip externa la interna suele empezar por ciento noventa y dos ciento sesenta y ocho así sin en cambio así por ejemplo uno la que hemos visto antes 1.33 sin en cambio las externas empiezan por número raro por ejemplo 68 punto lo que sea o no empiezan por el mismo número a lo mejor por no sé es que hay miles dependiendo de de cuál sea tu servidor por esta edad uno a otro normalmente las ip son dinámicas no estáticas y pueden cambiar entonces de vez en cuando si veis que el servidor no va entre eso aquí y a lo mejor se han cambiado la ip y claro tienes que cambiarla en el server property y darla otra vez de nuevo a la gente un último apunte sobre las ip si estáis conectados por wifi no se puede hacer porque el wifi tiene un una contraseña interna un sistema encriptado de seguridad es extra que no permite compartir y ni abrir puertos ni nada entonces es bastante más dificultoso y no lo voy a ver en este tutorial vamos por último a ver cómo abrir los puertos para abrir los puertos si no soy de movistar de españa normalmente os tenéis que meter en el router y habitualmente es poniendo en el navegador está ahí está en un medito simplemente 2.268.1.1 aquí buscáis el router que tenéis que normalmente tiene unas claves tipo admin y abajo 1.234 1.234 1.264 o admin admin y con eso podréis entrar en el router en una página y abrir los puertos de todas formas hay multitud de no me ha dejado entrar lógicamente multitud de tutoriales de cómo abrir puertos como veis para utilizar emule y tal es el mismo tutorial para los servers luego si sois de movistar españa tenéis que utilizar el portal alejandra cambiar puertos con esto entraréis en un portal de de telefónica vamos a ver hacer el portal alejandra por aquí y bueno ya aquí os dejará metéis vuestra password y demás y ya os dejará cambiar todo pues nada vamos a volver a la página de minecraft y allí ya me despido y comento todos los pasos que hemos estado viendo bueno resumiendo sería bajar los ficheros punto hard punto s guardar una carpeta ejecutarlo se generan los ficheros y luego cambiar el server el propietario para que cambiar el puerto la ip etcétera y bueno si usáis bukit meter los plugins en la carpeta plugin y luego volver a cerrar el server y volver a ejecutarlo luego por otro lado mirar qué ip se tienen cuál es mi ip y abrir los puertos para que el puerto es el mismo que el de server propietarios puedan entrar en vuestro ordenador desde fuera por ese puerto al servidor de minecraft creo que no me ha olvidado nada esto es todo espero que os haya gustado el vídeo gracias por verlo si os ha gustado le podéis dar al me gusta también podéis comentar en los comentarios y suscribiros al canal si no estáis suscritos pues nada más esto ha sido todo en este tutor tiza espero como digo que os haya gustado y ahora sale mi queca o avatar y se despide así que que caos a propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito y